Andes Quiero conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Tu casa se cerrará Tengo libertad Anhelo Quiero conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré de tu amor 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 Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Nunca se cerrará Tengo libertad 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 Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Amor que me rescató Que me limpió Y me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Novia Novia CC por Antarctica Films Argentina